En la cancha del barrio Puerto Mayarino, en el oriente de la ciudad, funciona la escuela de fútbol Cali Sanín. Muchos de esos pequeños ya tienen hoy Camerino para hacer su trabajo formativo. Su construcción se dio con el aporte económico de jugadores que se formaron ahí. Los 400 niños de la escuela están felices estrenando Camerino. Nos tocaba cambiarnos aquí en la afuera, no teníamos la concentración que ahora con los Camerinos podemos tener. La cancha que era un polvero hoy es un escenario que crece, con niños y jóvenes de sectores marginados que sueñan con ser jugadores. Para nosotros seguir ejerciendo y haciendo por estos chicos, la verdad que viven en lugares vulnerables y son de espacios de bajos recursos, en el cual nosotros hemos podido acoger y seguirlos ayudando. Profesionales del fútbol como Jason Murillo y Germán Mera no se olvidaron del semillero donde se formaron. Principalmente por ver el crecimiento de este espacio, este espacio fue donde crecí. Mi mamá todavía vive aquí al frente de la cancha y muy contento y darle la gracia a Dios por brindarme esta oportunidad. La próxima meta de los integrantes de la escuela Cali Sanín es construir una gradería y mejorar la cancha. Gracias.